Hace mucho tiempo que yo no me sentaba en este lugar, es más hasta cambié la silla porque ya la otra se los juro de que ya no daba para más Que de hecho la tenía desde el 2006 y este año acaba de morir, así que bueno, estrenando silla Antes de comenzar con el video quiero comentar uno de una suscriptora que a su vez es amiga de Danny J Guns, el chico de la Coca-Cola De hecho ahí en la pantalla les dejo el canal para que se metan Y bueno pues vamos a ver, vamos a comentar un video de ella que la verdad pues me parece un poco curioso ¿no? Ya de entrada podemos ver de que la fiesta se va a poner bastante buena y todos ahí empedando, platicando, poniéndose al corriente Pero me hace mucha gracia el tipo que hace las muecas de veras Mírenme, ando bien curado Yo soy consciente y de verdad yo les soy honesto en este aspecto Yo por lo general, yo no suelo salir a fiestas ni a pedas ni a antros pero cuando tengo la oportunidad pues lo hago con mis amigos Y la verdad yo la paso bastante bien, debo confesar también de que yo tengo muy poco aguante con el alcohol En serio, una cerveza ya me ves en el piso y no me despierto Pero agárrense de la silla porque la fiesta se va a poner mejor cada vez que avancemos con el video Está más que claro que la fiesta se está dando a las 1 y 4 de la mañana Pero lo que me llama mucho la atención es de que ya a estas alturas ya a la otra ni le vale todo O sea literalmente le importa una mierda todo y se anda grabando así Ahí podemos ver de que todas están emocionadísimas con la canción del Despacito Esta canción que se hizo muy viral y que hasta el momento sigue siendo viral Yo sinceramente no entendí lo que les dijo el DJ Ahí tienen, ahora pónganse a bailar o si no me corren a patadas de este bar de los cojones Está curioso, pero espérense de que ya se viene la crema innata del video ¿Pero qué es lo que acabo de ver? ¡Es sangre marico! En primer lugar la fiesta está en su máximo punto Ya la chica ya no sabe si está grabando en horizontal o en vertical Aquí empedando con mis amigas, somos las instamigas Pero lo que más me impresionó es de que el tipo que estaba bailando con la señora Le está pegando todo el trasero ahí a la señora y la señora dándole rollo, ¿no? Pero lo peor de todo es de que hay un niño viéndolos Yo asumo de que es el hijo de estos dos Y el pobre chico viendo a sus padres perrear de esa forma Yo siendo el niño yo preguntaría Oigan, ¿qué están haciendo? Hijo, tranquilo, estamos haciendo a tu hermano Ve a hacerte un sándwich y vete a dormir A todo esto me pregunto, ¿qué estará haciendo un niño en una pedra de estas dimensiones? Y el video termina ahí con el niño ahí divirtiéndose a lo grande Ahí con las chelirris, ¿no? Amigo, estás muy pequeño Pero te recomiendo que empieces a coleccionar esto Esto es mucho mejor Y ya para terminar todo lo comentado es en plan broma, no va en serio Al contrario, me gustó mucho el video, me hizo divertir, me hizo sacar unas carcajadas Sobre todo la escena de ahí de los dos señores ahí perreando y dándolo todo, ¿no? Con esto me dan muchas ganas de ir a Belice En primer lugar para tomarme unas cocas bien heladas con Danny J Guns Y por otro lado para tomar unas chelirris ahí contigo Te mando un saludo, un abrazo Muy buen video Originalmente yo tenía pensado hablar otro tema Sin embargo, este video me ha divertido bastante Y creo yo que vale la pena que lo dejemos ahí Esto ya lo tengo totalmente lleno Pero no comamos ansias Que lo voy a mostrar muy pronto Así que estén atentos Y ya saben que para cualquier cosa aquí tengo algunas estampas de coca que les pudieran faltar Perdón, estas de aquí Y tengo algunas repetidas que les pueden servir Espero que durante estas semanas ya puedan mostrarles el avance completo del álbum Incluyendo la página de la Coca-Cola También quiero dar aviso de que los principales saludos se vendrán también en ese video Así que por favor estén muy atentos Porque la verdad se va a poner muy interesante La verdad yo solamente quise comentar ese video porque me pareció muy curioso Muy gracioso a la vez Y quiero agradecer a esta chica de haberlo subido a YouTube Porque la verdad me ha parecido bastante interesante Si les gustó por favor regálenme un like así de chingón Y como diría el ruso Brailovski Suscríbanse ya Suscríbanse a esta bonita comunidad llamada Davin Gatsuan Sígueme en las redes sociales que dejo aquí abajo en la descripción del video Muchas gracias por abrir el video de antemano Nos vemos a la próxima Camifuera Subemos la camiseta Luchemos juntos con gana y corazón Que cada gol sea una fiesta Cada partido alimente la pasión